¿Qué es la familia Parra? Que nos ha enseñado a ver Chile, nos ha hecho mostrar esta tierra donde nacimos y además nos ha entregado la música, la verdadera música chilena que salió un día Violeta Parra a buscarla a los campos de nuestro país. Esa música es la que nosotros hemos tomado como razón de trabajo, como razón de vida y la hemos ido transformando. Así como muchos artistas han tomado la música de Violeta y han aportado su propio arte y su propio quehacer a esta música. Nosotros hemos ido, no sé qué palabra usar, no sé si alimentando o recreando sobre esa base musical el pequeño aporte que cada uno de nosotros, de los músicos y de los artistas chilenos y del mundo pueden hacer con la obra de Violeta Parra. Además, podemos contar también que en esta crianza musical que nos dio Violeta Parra a nosotros, como hijos, a su nieta, nosotros hemos ido también incorporando otros elementos, incorporando otros instrumentos. Y además, hemos podido difundir desde la raíz el canto popular de Violeta Parra. Entonces, es una alegría, es una gran belleza poder decirle a la gente que este fenómeno de la familia Parra, de la música de Violeta Parra, es un fenómeno que se ha extendido por el mundo. Pero básicamente lo que rescatamos es el aprendizaje directo, en mi caso, con mi madre. Aprender este oficio, escucharla tocar la guitarra, poder reproducir parte de su trabajo, ha sido a lo que yo me he dedicado. Y además, a difundir su obra visual, hacer el Museo Violeta Parra en Chile, junto con mi hermano, y poner este legado a disposición de la gente y, sobre todo, de ustedes, la gente joven. Bueno, me sumo, estoy muy de acuerdo con estas palabras de mi mamá. Espero que pase el helicóptero. Y solo agregar que quiero mandarle un saludo muy grande a los músicos de Chile, a los músicos que han luchado tanto tiempo, por tantas generaciones, en formarse musicalmente, en enriquecer el legado que han recibido de Violeta y de tantos autores del movimiento de la música chilena, de la nueva canción chilena, especialmente. Y quiero darles un saludo muy grande a cada uno de ellos, porque sé que este camino de la música es un camino duro, es un camino casi contra la cultura. Hemos tenido en este país 50 años de opresión cultural, de invasión mediática a través de la televisión, donde se nos ha deformado, donde se nos ha enseñado a tener una cabeza muy restringida, una sensibilidad perdida. Hemos sufrido mucho la mala educación y por eso mismo que ser músico, ser música en Chile es un acto de heroísmo. Así es que les abrazo con todo mi corazón, músicas y músicos de Chile, en este día 4 de octubre. También celebro el 22 de noviembre, paso el avisito. El 4 de octubre es el cumpleaños de Violeta Parra, mi abuela, y que es la abuela de la música, no solo de Chile, sino de América Latina y de todo el mundo. Violeta es una gran figura, igual que Víctor Jara, que nos acompaña en nuestros corazones. Así es que un abrazo, feliz día de la música. Hay que seguir cantando, seguir celebrando, escribiendo, hay que seguir haciendo música, pase lo que pase en nuestros países y pase lo que pase en este mundo tan difícil y tan duro, pero que tiene una existencia tan linda para todos nosotros. ¡Viva la música! ¡Viva la música chilena! El Palomo es una música del folclor de Chile que ha sido recopilada en la época de Violeta Parra, interpretada y recogida por ella, y es una canción que toda la gente conoce mucho, está en el inconsciente colectivo de nuestro folclor, de nuestras cabezas musicales. El Palomo. Yo críe un palomo, caramba, solo para mi recreo. Yo críe un palomo, caramba, solo para mi recreo. Me pasó llorando, caramba, cuando no lo veo. Me pasó llorando, caramba, cuando no lo veo. Dejándome sola, caramba, se voló y se fue. La 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 Arroz, él no come trigo, caramba, ni tampoco arroz, solo se mantiene caramba con mi fino amor, solo se mantiene caramba con mi fino amor. Ay, mi palo, tanto que lo amé, dejándome sola caramba se volvió y se fue, dejándome sola caramba se volvió y se fue. Me subo al cerrito caramba por verlo pasar, me subo al cerrito caramba por verlo pasar, no tapa una nube caramba me pongo a llorar, no tapa una nube caramba me pongo a llorar. Ay, mi palo, tanto que lo amé, dejándome sola caramba se volvió y se fue, dejándome sola caramba se volvió y se fue. Súper linda esa voz que tú le hiciste. Ay, mi palo, es que es una voz rara. Sí, la he hecho. Muchas gracias. Estamos dando inicio a la celebración del Día de la Música Chilena, acá en el Liguria, que es un lugar emblemático. Estamos acompañados por grandes músicos que nos acompañan con el corazón. Músicos como Víctor Jara, como Violeta Parra, como la Anita Tiyub, hermosa en este mural. Y con la poesía de Gabriela Mistral, también recordando a Mercedes Sosa, que el 4 de octubre nos dejó y se nos fue al cielo junto con estos grandes próceres de la música. Así es que estoy muy emocionada de poder celebrar con ustedes y dar inicio a una serie de músicos y artistas que vienen a acompañarnos. Y me toca presentar a mi querido amigo Manuel García, que para mí es un gran luchador de la música. Es un músico comprometido con el arte y la cultura. Es un músico que ha sabido recoger con mucho cariño estos legados que tenemos en nuestros corazones. Así que celebrando el Día de la Música, los dejo con Manuel García. La música está en todas partes. Junto a un verso, por ejemplo, la música se llama una canción. Y la canción es parte del relato oral. Está en cada lugar y en cada momento en nuestro corazón, donde alguien piense en alguna melodía, recuerde un tema, invente algo, o simplemente escucha una canción que le llega al alma y le transmite pensamiento, reflexión, alegría o profunda tristeza. Esa canción no le pertenece exactamente a nadie. Es parte de nuestra tradición oral como pueblo. Está en nuestros niños y niñas. Está en nuestros ancestros. Está en nuestros abuelos y abuelas. Por eso, viva la música chilena. La música es algo que es inherente al ser humano. Bueno, lo llevamos desde nuestro recorrido a través de las venas, que termina siendo la pulsión de nuestro corazón. Por lo tanto, es impensable pensar el mundo sin música. Si cerramos los ojos y abrimos los oídos, escuchamos miles de sonidos que están a nuestro alrededor, partiendo por algo tan básico como los animales, por ejemplo. Por eso, es tan importante que la música y el arte en general sea parte de nuestro país. Porque un país sin arte y sin cultura es un país enfermo. Un país sin música es un país que no se puede pensar de una manera sana hacia el futuro. Por eso, viva la música y viva la música chilena. Por eso, viva la música y viva la música. Por eso, viva la música y viva la música. La música y viva la música y viva la música. La música y viva la música y viva la música. Es vocablo sin sentido. La música y viva la música. La música y viva la música y viva la música y viva la música. La música y viva la música y viva la música. La música y viva la música y viva la música. La música y viva la música y viva la música. La música y viva la música y viva la música. La música y viva la música y viva la música. Soy Manuel García, estamos en Liguria, junto a Altafonte, celebrando el Día de la Música Chilena. Tengo el honor de presentar a una voz que seguramente les va a remecer, les va a conmover y que van a disfrutar muchísimo. La voz de Casandra Paz, para ustedes también, celebrando la música chilena. Bueno, partir dándole un cariñoso saludo a todos los colegas músicos, músicas. Llamar a seguir resistiendo en este país donde no es tan fácil hacer arte. Creo que la colaboración entre nosotras es fundamental para lograr hacer cambios y hacer surgir esto que es tan importante para todos nosotros y nosotras. Nada, celebremos como corresponde este día y hagámonos cargos de nuestra voz. Porque tenemos una voz y es muy importante no olvidarlo y hacernos responsables de eso también. Eso, feliz Día de la Música. Se me va olvidando tu forma de besar y de tocar. No olvidé toda la cura que le dabas al dolor. No olvidé todo y eras todo y eras más de lo que imaginaba, pero todo duró la eternidad. Cada vez en los instantes pudiste ser mi vida, solo fuiste mi amante. Solo fuiste mi amante. Solo fuiste mi amante. Me faltó un segundo para enamorarte. Se me va olvidando el camino hasta tu casa. Pero llegan los segundos cuando tienen que llegar O dejan esta historia sin final Me convenceré De que no eras lo que yo buscaba Pero es que En realidad recuerdo hasta la forma en que mirabas Llegabas de todo luz cuando te necesitaba Eras todo y eras más de lo que imaginaba Pero todo dura La eternidad de los instantes pudiste ser mi vida Solo fuiste mi amante Solo fuiste mi amante Solo fuiste mi amante Seguimos celebrando el Día de la Música acá en Liguria Junto a Altafonte Y tengo el honor de presentar a un artista que admiro desde chica Y que es muy emocionante para mí en este momento presentarlo Él es el gran Pedro Piedra Bueno, en este día tan especial quiero mandar un saludo a todos los músicos y músicas de Chile Y a toda la gente que escucha esta música Para mí personalmente la música chilena es un arco iris de colores, de melodías, de melancolía y de belleza Y la verdad que me enorgullece formar, ser una pequeña ramita de este gigantesco árbol emocional y cultural que se llama Música Chilena Así que, feliz día Vinieron a visitar solo por curiosidad la caverna subterránea de la Monga Pero en el lugar había poco más que tristeza Explosivos por aquí, curanderos por allá Fantasía y decadencia por el set son el sabor del mes Se besan como dos niñas a la moda Que trepan por tu espalda sin pedir Ya sé Que todo se podría acabar Ya sé Y que, y que Así no odio más Así no amo más Así no limpio más Vacaciones en el más allá Ya sé Que todo se podría acabar Ya sé Así, así Ay, 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 ay No me quiero ir Me estoy divirtiendo aquí Puedo ir a navegar En pelota por el mal Con la cara pixelada en las noticias Yo ni quédate más Que es un escándalo ¿Cómo te comportas? Un altar te voy a hacer Para final le pondré Presidentes de cualquiera cosa Con esposa rubia Parecen momia Y viven en mi casa Y chupan de mi sangre sin pedir Ya sé Que todo se podría acabar Ya sé Y que, y que Así no odio más Así no amo más Así no limpio más Vacaciones en el más allá Ya sé Que todo se podría acabar Así, así Ay, 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 ay Tengo que esperar Que me vengan a buscar No me quiero ir Me estoy divirtiendo aquí No me quiero ir Ok, y para continuar Con esta celebración Del Día de la Música Chilena Desde el Liguria Por Altafonte Quiero dejarlos Con Cristian Muraga Más conocido Como C-Funk Tu piel oscura Me lleva hacia ti Tengo que hacer Y no lo puedo resistir Tengo otra que me espera Yo amo y es mi estrella Pero qué le voy a hacer No sé qué hiciste a mí Pero sin saber estoy aquí Haciendo esta canción Para ti Uuuuh Watcha cuando yo miré Hacia ti Algo encendió dentro de mí Y veré solo para hacerte bailar O tal vez para hacerte gozar Si tú eres Podemos pasarlo bien Solo tienes que olvidarte de mí No habría nada más que triste Hasta que llegue al final Y en tu cama te haré feliz Tu piel oscura Tu piel oscura Me lleva hacia ti No hay que hacer Y no lo puedo resistir Tengo otra que me espera Yo amo y es mi estrella Uuuuh Por qué le voy a hacer No sé qué hiciste En mí Pero sin saber estoy aquí Haciendo esta canción Para ti Uuuuh Uuuuh Watcha cuando yo miré Hacia ti Algo encendió dentro de mí No sé solo para hacerte bailar No te ves para hacerte gozar Si quieres Podemos pasarlo bien Solo tienes que olvidarte de mí No habría nada más que tú y yo Hasta que llegue al final Y en tu cama estaré feliz Esto es para ti, nena Todo lo que yo soy No me ves para hacerte bailar Ven a mí Solo una vez más Que yo ya me voy de aquí Cuando yo miré hacia ti Me encuentro dentro de mí Te ves solo para hacerte bailar Te ves para hacerte gozar Si quieres podemos pasarnos bien Solo tienes que olvidarte de mí No río nada más Que tú y yo hasta aquello Y que al final Yo nunca me quedaré feliz Girl Yeah Yeah Hola, soy Sifan Y aquí estamos celebrando el Día de la Música En el Liguria junto a Altafonte Y ahora los y las dejo con la gran Ana Tiyu A ver, en este Día de la Música Chilena ¿Qué podría decir? Agradecer la cantidad de artistas De cantantes Mujeres y hombres, cantautores, letrista Yo creo que me han formado Que me siguen formando Que me enseñan Que me construyen Que han sido parte de mi universidad Han sido mi escuela Han sido mis clases De historia Lamentablemente siempre Como todas las artes en Chile Son poco valoradas generalmente Y quizás hacer un llamado A las autoridades A darse cuenta Del tremendo talento Que existe en este país Tanto generaciones mayores Como jóvenes Creo que hay mucha gente Muchos letrista en este país Muchos poetas urbanos Muchos poetas de distintos lugares Y nada Quizás estar más atento A la escucha De todos esos cantantes Que tienen tantos que enseñarnos Y tanto que empaparnos Con su arte Viva la Música Chilena Y feliz Día de la Música Chilena Viva la Música Chilena Yo puedo ser tu hermana Tu hija Tamara, Pamelo, Valentina Yo puedo ser tu gran amiga Incluso tu compañera de vida Yo puedo ser tu gran aliada La que aconseja Y la que apaña Yo puedo ser cualquiera De todas Depende de como tú Apodas Pero no voy a ser La que obedece Porque mi cuerpo Me pertenece Yo decido de mi tiempo Cuando quiero Y donde quiero Independiente Yo nací Independiente De si tú Yo no camino Detrás de ti Yo camino de la par aquí Tú no me vas a humillar Tú no me vas a gritar Tú no me vas a someter Tú no me vas a callar Tú no me vas a denigrar Tú no me vas a golpear Tú no me vas a silenciar Tú no me vas No sumisa Ni obediente Mujer fuerte Insurgiente Independiente Y valiente Rompe la cadena De lo indiferente No pasiva Ni oprimida Mujer linda Quedas vida Emancipada Autonomía Antipatriarca Y alegría Y a liberar Y a liberar Y a liberar Liberar, liberar, liberar Yo puedo ser Jefa de hogar Empleada o intelectual Yo puedo ser Protagonista De nuestra historia Y la que agita La gente La comunidad La que organiza La vecinda La que organiza La economía De su casa De su familia Que es Mujer libre Libre, libre Libre Se pone De pie Y a romper Las cadenas De la piel Tú no me vas A humillar Tú no me vas A gritar Tú no me vas A someter Tú no me vas A callar Tú no me vas A denigrar Tú no me vas A golpear Tú no me vas A silenciar Tú no me vas No sumisa Ni obediente Mujer fuerte Insurgente Independiente Y variante Rompe la cadena De lo indiferente No pasiva Ni oprimida Mujer linda Que das vida Emancipada En autonomía Antipatriarca Y alegría Y a liberar Y a liberar Y a liberar 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 Desde Liguria Tengo el tremendo honor De presentar A Si no es la mejor Y una de mis artistas Favorita de este país Un artista Joven Que viene hace Varios años Rapeando Y mostrando No solamente Tremendas letras Sino que un tremendo En vivo Una hermosa Mujer Joven Mapuche Preciosa Maravillosa Que va a dar Mucho que hablar Ya da mucho que hablar Pero va a seguir Yo te amo Mi Aray A ti A tu familia Tengo el honor De sentir De ser tu amiga Parte de tu familia Y tu parte de la mía Con ustedes Es la única Grande Y nuestra La jefasa MC Mi Aray Marma y Kompuche Hola que tal a todos Amigas Amigos Amigues Quería Mandarle Más que un salud Un reconocimiento A cada artista Chileno Como se lo merece A todos esos Artistas callejeros A los músicos Andinos A la gente Que hace Música Y transforma Sus dolores En lucha A todas esas personas Que son Más que un vocero Son mensajeros Que despiertan Conciencias Que nos iluminan Nos llenan De alegría Tristeza Emociones encontradas A través de una canción De una escritura De una interpretación Tan bella Quería Agradecerle A todos esos músicos Por causar Tan grandes emociones En nuestros corazones Por hacernos parte También De todas Esas construcciones Hermosas Que se han creado Doy gracias A la música Doy gracias A todos aquellos Que tienen el valor De poder subirse A un escenario De poder interpretar A través de instrumentos A través de su voz Así que eso Compuche A los artistas urbanos A los que hacen Hip Hop A los que hacen Rap Y a los Las mujeres Que hacen Ul Cantún También a los Raperos Mapuche Y eso La lucha sigue La lucha debe continuar La lucha a través De la música Así que Eso Mi reconocimiento Y mis felicidades A todos Aquellos músicos Y Que Que están ahí Presentes Chaltumai Kompuche Gia Somone Gwen Mujer Fuerte Y Valiente Anivania MC Mijerai No hay que amor Solo valor Y los males Desde aquí Todos salen Desde aquí Todos salen Mi ancestra me ha enseñado Que no hay nadie Nadie Que mi luz Apague Y que mi lucha Apague La lucha No me la dañe Nadie No me la dañe Nadie Esta tierra mía No, no la dañe Nadie No me la explote Nadie Y no la debate Nadie Como que era Antelio Justicia Crédate de empoderamiento Luchando desarmada De violencia Y de malicia Cansada de sistemas Que nos reprime Y no No hace justicia No, no Hace justicia Es que aún Esta ñaña Hacerse valer por sí misma O a quien lo Esta carrera Hacerse valer por sí misma Estamos Que eres luchadora Hacerse valer por sí misma Si Se hace valer por sí misma Mi voz Siempre se verá Alzada Somos suficientes Somos Empoderadas De la vida De nuestra ñaña Ha sido arrebatada Pero su lucha Nuestra lucha Es que aún más Será silenciada Ey Nuestra voz Siempre será una alzada Somos suficientes Somos hermanas Empoderadas De la vida De nuestra ñaña Ha sido arrebatada Pero su lucha Nuestra lucha Jamás será silenciada Ey Amor A mi piel A mi cuerpo A mi ojos A mi pelo A los rasgos De mi rostro Que eres Dato de mis abuelos Que aprende a amar a los demás Pero antes de amar Mami Primero te cita Salí adelante Alcanzarme Y me dais sueño Confío en mi amor Mi libertad Mi capacidad Mi manera de pensar Lo que mi ser puede expresar Y mi rebelión Ante los padres Alcalde Esta sociedad Tiene el obstáculo Que te lo llevo por derribar Yo amo tristemente Esta vida Como el triste amor Que tantos años Lleva esperanzado Esperando respuestas El familiar De una detenida Desaparecida Y caiga el patriarcado También el femicida Yo amo tristemente Esta vida Como el triste amor Que tantos años Lleva esperanzado Esperando respuestas El familiar De una detenida Desaparecida Y caiga el patriarcado También el femicida Y ya que una carrera No se nace Por más que la desigualdad Te consuma Todo Nunca va Que no Y mantente gritando Si es necesario ¿Para qué? Para que el mundo Pueda escucharte Y yo tan solo Quiero recordarte No es solo por ti Por mí Será por nuestra abuela Por nuestra madre Por aquellas que una en vida Sufren de violencia Y humillaciones Y buscan la salida Y buscan la salida Mi voz siempre es Esperanzada Somos suficientes Somos empoderadas La vida de nuestra niña Ha sido arrebatada Pero su lucha Nuestra lucha Es jamás será silenciada Nuestra voz Siempre se llama alzada Somos suficientes Somos hermanas Empoderadas La vida de nuestra niña Ha sido arrebatada Pero su lucha Nuestra lucha Jamás será silenciada No hay temor Solo valor Y lo malé De aquí todos salen De aquí todos salen Mi ancestra Me ha enseñado Que no hay nadie Nadie Que mi luz apague Y que mi lucha apague Pero mi ñaña hermosa No, no la toca a nadie No me la daña a nadie No, no la violenta a nadie No Y esta tierra mía No, no la daña a nadie No me la explote a nadie Y no la debate a nadie Somos neguena Un fiel fuerte Valiente Empoderada Con mucho negueno Y a nadie No hay temor Y a nadie A nadie Salen Por amor Hasta nada Y a nadie Y a nadie Que no hay Division y sobre todo conmemorar el nacimiento de Violeta Parra, persona que admiro muchísimo y que me inspira día a día, así que nada, feliz Día de la Música Chilena. Cuando encuentres tiempo no lo dejes ir, cuando encuentres tiempo no lo dejes ir, que no es tan fácil encontrarlo, que no es tan fácil encontrarlo. Oh, un día lo encontré y no lo compartí, yo solo lo perdí, yo solo lo... Cuando encuentres tiempo no lo dejes ir, cuando encuentres tiempo no lo dejes ir, que no es tan fácil encontrarlo, que no es tan fácil encontrarlo. Oh, un día lo encontré y no lo compartí, yo solo lo perdí, yo solo lo... Un día lo encontré y no lo compartí, yo solo lo perdí, yo solo lo... Un día lo encontré y no lo compartí, yo solo lo perdí, yo solo lo... Ya no está, se fue... Ya no está, se fue... Ya no hay más... Ya no hay más... Se fue, se fue... Ya no está, ya no está... Se fue Un saludo muy afectuoso a todos mis colegas, a los músicos, músicas y músicas de Chile que hacemos una labor muy importante a nivel cultural para nuestro país. Cabalgando un cilindro de metal, atravesando la aurora, me confesó que no quiere llegar, volver tampoco lo añora. Le pregunté cuál es el secreto, si acaba alguna vez el trayecto, hijo siempre de las gracias a la gente que le escribe cartas. Si en el terminal nadie la espera, siempre sepa que en la ruta hay un lugar. Y ahora guardo mi nostalgia en las microfibras de la ropa, cuando allá desarmo la maleta, siento olor a revolución industrial. Sus ojos afilados por el sol, que asoma en la cordillera. Hacia adelante, no hay mucha elección, si el camino lleva a las riendas. Le pregunté cuál es el secreto, si acaba alguna vez el trayecto. Dijo siempre de las gracias a la gente que le escribe cartas, si en el terminal nadie la espera, siempre sepa que en la ruta hay un lugar. Y ahora guardo mi nostalgia en las microfibras de la ropa, cuando allá desarmo la maleta, siento olor a revolución industrial. Y ahora siempre doy las gracias a la gente que le escribe cartas, si en el terminal nadie la espera, siempre sepa que en la ruta hay un lugar. Y sabré que en la ruta hay un lugar. Y sabré que en la ruta hay un lugar. Estamos aquí en El Liguria, gracias a Altafonte por la invitación, y tengo el honor de presentar a La Peluquería Records con Anamías Ishaia y Siempre Barle. Hola a todos, soy Siempre Barle. Yo soy Anamías Ishaia. Vinimos junto a La Peluquera, beatmaker y productora musical de nuestro sello de música independiente La Peluquería Records, y junto a Maca Nieto, intérprete en lengua de señas chilenas. En este Día de la Música queremos contarles que nosotras, como lesbianas, hacemos canciones para mostrar nuestras historias, para contar nuestras historias, contar nuestros deseos, pero por sobre todo para pasarlo bien. En este Día de la Música le queremos dar las gracias primero a Altafonte por la invitación, por su recibimiento, y también a todo el equipo técnico que hace posible que esto suceda. Le queremos dar las gracias también a La Peluquera y a Maca por acompañarnos, y también a la gente que escucha y que apaña el trabajo de todos los artistas chilenos, que sin ese público que apaña y que da siempre su feedback y su buena recepción, no sería posible hacer lo que hacemos. Y también la invitación a todos los músicos chilenos de incluir la lengua de señas en sus canciones para ser accesibles los shows a las personas sordas. Es otra forma de hacer música, es otra forma de tener un espectáculo, así que la invitación queda hecha, y por más les ven a la música, más les ven al reggaetón también. Muchas gracias. Más marica y más disidencia. Más marica y más disidencia en todos los espacios, sobre todo en la música. Más marica y más disidencia en todos los incentivos, que, 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 que a juntas vamos a darle. ¡F состо co, Tmo, fe, ya! Qué día es, no sé, qué hora es, no sé, sólo pienso en tu carita, ve, ve, ve. Qué día es, no sé, qué hora es, sólo dime cuánto falta pa' comernos otra vez. Qué día es, no sé, pero igual que ayer, sólo pienso en tu carita, ve, ve, ve. Que día es, no sé qué hora es Yo me sigo preguntando cuándo te voy a comer Extraño tu carita, no quiero videollamada Me atrapó ya, lo que no me atrapa tu cama Pasan y pasan los días y la hora Aunque estemos lejos, baby, más tú me enamoras Te veo en Instagram y nos vamos al WhatsApp Contigo hablaría hasta por el gocle más Meta en Nivea en Crazy por ti, saco mil permisos Acortemos la distancia Terminemos en el piso Amanda vive y todo eso que desaparece Me muestra su lengüita y mis ganas solo crecen La cama da lo mismo, lo activo y lo pasivo Prende, prende ese fueguito No reproductivo Que día es, no sé qué hora es No sé, solo pienso en tu carita Bebé, bebé, que día es No sé qué hora es Solo dime cuánto falta pa' comernos otra vez Que día es, no sé Pero igual que ayer, solo pienso en tu carita Bebé, bebé, que día es No sé qué hora, eh Yo me sigo preguntando cuándo te voy a comer Las fotitos que me manda, bebé, me ponen tan mal Que te juro que no sé si vibro yo a mi celular Pa' ir a verte me hackeo la comisaría virtual Porque comerte se convierte en primera necesidad Tú y yo en la camita son necesidad de embajica Prendamos como barrica pa' no perder la práctica Rá, cátta Nos vamos a hacer cuando estemos pegas Cancelo el toque queda pa' que te vengas pa' acá Cuando llegue nos sacamos la ropa lento Si contigo siempre rápido se me va el tiempo No te miento si te digo que contigo sueño Haciendo todas las cositas que te hago cuando despierto Ay, me está subiendo la temperatura Pero pa' este virus, baby, tú tienes la cura Bebe tu fuego como una vacuna Enalza mi deseo, apláname la culpa Ay, la temperatura sube y sube Amé lo que sea, baby, vete ni en la nube Te miro sin ropita y no lo creo Ven, decía, estoy de este beaqueo ¿Qué día es? No sé qué hora es No sé, solo pienso en tu carita Bebe, bebe ¿Qué día es? No sé qué hora es Solo dime cuánto falta pa' comernos otra vez ¿Qué día es? No sé, pero igual que ayer Solo pienso en tu carita Bebe, bebe ¿Qué día es? No sé qué hora es Yo me sigo preguntando cuándo te voy a comer Siempre Barley Vamos a, vamos a, vamos a, vamos a, vamos, vamos, vamos a darle Con la ishaya En el junte de la real Junte de la real Tamo, tamo, tamo on fire La peluquera La de la magia, las tijeras La peluquería, récord Ay, no me quiten el perreo punto, punto com Pa' todas mis lesbianas y maricas dando cara Pa' todas mis lesbianas y maricas dando cara Pa' todas mis lesbianas y maricas dando cara Bueno, seguimos acá en el Liguria celebrando el Día de la Música Chilena junto aquí a la peluquería Récord, Sanamía y Chaya, Siempre Barle, Macanieto, la peluquera y nada, pues ahora le queremos dejar el pase a Camila Moreno una artista nacional de alta trayectoria que con sus canciones siempre nos lleva a lugares muy íntimos y profundos así que a Camila Moreno Bueno, para mí la música chilena es volcánica en general creo que está muy atada a la geografía y a lo abrupto del paisaje y también en ese mismo sentido a la poesía creo que la poesía cruza la música chilena de una manera irrevocable y creo que la música que ocurre es muy diversa aquí, ¿cierto? pero tiene algo particular y es una fuerza preciosa pero también misteriosa creo que todos somos herederos de Violeta Parra y ahí hay una relación con el dolor también una relación con el dolor y la música y cómo la música también se puede utilizar o se puede transformar en un catalizador emocional al final y ahí está Víctor Jara y la Violeta como grandes padres de un imaginario, de un sentir y creo que la música chilena hoy es muy diversa y puede ser cualquier estilo, cualquier género pero hay algo que la une y creo que tiene que ver con eso hay cosas nuevas también pasando que más tienen que ver con el placer y con el goce que me parece también súper bonito y súper importante, necesario yo misma de hecho he indagado por esos lugares y creo que claro, hay una cosa el goce cuando ya se procesó el dolor es más profundo y en la música se puede reflejar todo eso por lo menos yo creo que la música chilena tiene que ver con procesos espirituales, emocionales, sociales más que con un mero divertimento entonces en ese sentido hay una guía, por decirlo así como de conducción psíquica del país en sus etapas, en sus años, en su historia así que nada ¿qué les puedo decir? que ojalá la música chilena se vuelva a poner de moda y en eso estamos nos vemos ¿cuántas veces fui demasiado lejos como me perdí buscando en tu desierto yo no quiero hablar tanta porquería te quiero asustar para que me digas este alivio falso no puede salvarme todos los mediocres juegan en tu nombre juegan en tu nombre en el dormitorio en el dormitorio hay tantas polillas todas tiran polvo son como la nieve son como la nieve tú les tienes miedo porque te recuerdan que cuando te acercas la luz la luz asesina la luz asesina la luz este alivio falso no puede salvarme todos los mediocres juegan en tu nombre juegan en tu nombre y ahora que no está y ahora que no te acercas soy yo quien tiene miedo porque al final desaparecemos 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 bueno bueno estamos acá en el Liguria gracias a Altafonte y va a venir la inigualable la única la tremenda rockera que a mí particularmente me ha inspirado mucho ella es la gran Colombina Parra que nos inspira de la música chilena que raro chuta no sabría decirte que para mí la música chilena hoy en día es muchas cosas si bien podemos entender también lo que podría venir a ser nuestra historia de música de raíz etcétera creo que hoy en día la música chilena como digo tiene muchos universos en los cuales habita la música contemporánea gente que está trabajando en el mundo del sonido del arte sonoro gente que está en el mundo de la música clásica en el mundo de la música popular en el jazz dentro de la música popular para qué decir el universo que ya es eso nosotros creo que vivimos en una suerte de galaxia paralela que hemos ido descubriendo a partir de la improvisación que más que partir a través de situarnos localmente en nuestra ¿cómo decirlo? en la condición biológica geográfica la verdad que se ha manifestado en nosotros más que nada una cosa que tiene que ver con la libertad de la creación y creo que en eso me cuesta un poco situarla como en una suerte de terruño un poco reconociendo que uno es una entidad culturalmente construida de acuerdo a lo que tiene que ver la cultura chilena pero creo que parte de un terreno muy más libre y un poco indescifrable y eso indescifrable quizá o misterioso es lo que más estimula en términos de creación porque digamos siempre o nos ha gustado irnos más para los desconocidos que para los que sabemos digamos entonces creo que por ahí va la como que habitamos más en un mundo del universo de las estrellas más una cosa más espacial que terrenal que tanto de un país o de un planeta tierra estamos como fuera el planeta tierra ¿no es cierto? sí y claro y como te digo más metido en lo que tiene que ver con la con la sorpresa de lo que ocurre cuando accedes a la intuición como método de trabajo creo que eso es algo que está súper subvalorado y creo que es una forma de conocimiento que ha sido absolutamente pasada en alto en el último tiempo en que todo es muy práctico y medible pero sin embargo la intuición habita una cosa que tiene que ver con con la libertad creativa que que vale la pena explorar y a nosotros nos encanta eso también sí como de repente también abrirse a lo desconocido creer en uno mismo en que en que podís tirarte un salto al vacío y dejar de lado todas las cosas que te han enseñado como musicalmente como dejar todo dejar las armonías dejar los acordes y y tirarte a la música como un niño está aprendiendo a hablar como no tener miedo no tener miedo no tener miedo Gracias por ver el video. 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 Para... Gracias por ver el video. ... 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 Puede ser nada en particular Lo que me guste a veces No saber a qué ciudad llegar Sentir que nada crece Cuando no se siente la verdad De la verdad sonora La música no se pierde Solo se demora Y acostumbrarme a la soledad De los tambores A la soledad de una ciudad Que pide amores Con todas las flores que hay acá Yo creo necesario Usar a todo el mundo Todo el abecedario Viento, viento, viento y mar Deja la brúcula para perder el tiempo Tiempo, tiempo, tiempo y sur Deja la brúcula para volver al centro Deja que eso llegue solo Y en cualquier momento Y en cualquier momento Y en cualquier momento Tú, 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 tú Y bueno, aquí desde el bar Liguria Barrio Las Tarrias Para que siga la fiesta Paco Miranda Para mí la música chilena Siempre ha estado presente En mi vida Ha sido un gran referente Ha sido una inspiración Y ser parte de ella Es un gran honor Siempre pienso mucho En Javiera Mena En Violeta Parra En Torjara Hasta el reggaetón Que se está haciendo hoy en día Siempre es una gran inspiración Y lo valoro mucho Y lo aprecio mucho Y creo que Instancias como estas Son muy buenas Para que las nuevas generaciones Se empiecen a dar a conocer Y que eventualmente Quizás seamos referentes Para otras personas No lo sé Pero que siempre haya música chilena Si pudiera ver otro camino Si todo me diera lo mismo Podría respirar Traté Mi cuello sigue frío Otra vez Me enfrento al precipicio Me hago tanto mal Ay, quiero controlar Lo que va a pasar No puedo reaccionar Morir en olvido ¿Cómo terminar? Volver a empezar Dejé de respirar Estoy al borde del abismo Estoy mirando al precipicio Estoy al borde del abismo Al borde del abismo ¿Cómo terminar? Volver a empezar No puedo respirar Vivo pero me hace mal Estoy al borde del abismo Al borde del abismo Que alguien me saque del abismo Si tan falso suena a ser yo mismo ¿Cómo terminar? ¿Cómo volver a respirar? Sentir que puedo soportar El tiempo y su velocidad Ay, quiero controlar Ay, quiero controlar Lo que va a pasar Dejé de respirar Estoy al borde del abismo Estoy mirando al precipicio Estoy al borde del abismo Al borde del abismo ¿Cómo terminar? Volver a empezar No puedo respirar Vivo pero me hace mal Estoy al borde del abismo Estoy al borde del abismo Al borde del abismo Quiero terminar Volver a empezar No puedo respirar Morir en olvido Estoy al borde del abismo Mirando al precipicio Estoy al borde del abismo Estoy mirando al precipicio Estoy al borde del abismo Al borde del abismo Pero terminar Volver a empezar No puedo respirar Vivo pero me hace mal Estoy al borde del abismo Al borde del abismo ¿Cómo terminar? Volver a empezar No puedo respirar Vivo pero me hace mal Estoy al borde del abismo Al borde del abismo Nos encontramos en el hermoso Liguria y ahora tengo el honor de presentar, gracias a Altofonte, a una tremenda artista que ha sido muy gran referente para mí, a gran Nicol. Hola, hola a todos. Aquí Nicol con Fernando Lamas, Fer Lamas, mi compañero ahí en muchas batallas. Quiero primero agradecer esta invitación a celebrar el Día de la Música, un día importante del Natalicio de Violeta. Que fue tan importante, que ha sido tan importante en la historia de Chile. Y celebrarnos, celebrar a los músicos, celebrar la música chilena. Un abrazo a todos los que hacen música en Chile, no solamente los que estamos profesionalmente, sino los que están desde sus casas con los teclados, soñando con vivir de la música, con hacer música para compartir. Creo que la música chilena tiene identidad, tiene garra, hay mucho que decir. Hay mucha lírica. Estoy feliz de que después de muchos años que yo llevo, la música agradecida de poder vivir de la música más de 30 años. Estoy muy consciente de eso. Que haya más músicas mujeres chilenas dándolo todo, admirando a muchas, también admirando a muchos hombres que hacen música increíble en este país. Así que un abrazo gigante a todos. Vamos a tocar un par de canciones, espero que les guste, una nueva. Partimos con Nostalgia de este disco que se viene, estoy muy emocionada, que se va a llamar Claro Oscuro, mi próximo disco. Y esta es Nostalgia, es ir un poquito al pasado, a recordar todo lo bueno, traerlo al presente para hacer un presente aún más maravilloso. Espero que les guste. Si volvemos, Cada tanto ese recuerdo que nos hizo soñar. Cerraré los ojos, volveré en el tiempo para recordar ese lugar. No hay gravedad, en mi nostalgia, te llevaré a bailar como la primera vez. En mi nostalgia, te cantaré las canciones que te escribí cuando te encontré. No me olvido, ese concierto que yo había, Pati Smith cantaba, gloria. Iremos de nuevo sobre tus deseos, te contaré los míos. En ese lugar, no hay gravedad, en mi nostalgia, te llevaré a bailar como la primera vez. En mi nostalgia, te cantaré las canciones que te escribí cuando te encontré. No me soltaste, no me dejaste ir. No me soltaste, no me dejaste ir. A mi nostalgia, no me dejaste ir. En mi nostalgia, te seguiré a bailar como la primera vez. En mi nostalgia Te cantaré las canciones que te escribí cuando te encontré En mi nostalgia En mi nostalgia De nuevo agradecer esta invitación. Estamos felices de poder ser parte de este ciclo, a verlo por Altafonte. Van a ver muchos músicos y el músico que viene y que me toca presentar, me encanta. Estoy muy feliz de poder presentarlo. Un amigo, tuve la oportunidad de conocerlo bien en un festival de viña. Fuimos jurados y la verdad que guitarreamos mucho. Es tremendo músico, talentoso, con músicas mágicas que hablan de la tierra de Chile. Quiero dejar ahí la posta al amigazo. Nano, un beso acá a la distancia y voy a escucharte atentamente como todos ustedes. Nano Stern. Yo quisiera compartir la siguiente reflexión respecto a la música chilena. Al margen de lo que esté pasando ahora, después de la pandemia, que es difícil abrirse los espacios, estamos teniendo en Chile una discusión respecto a si somos un estado que tiene una o muchas naciones. Y la nación se identifica con su música. Es una de las cosas que caracterizan a las naciones. Y la historia de la música chilena nos muestra que eso que nosotros entendemos como música chilena no es más que el resultado de un proceso que tiene motivaciones políticas detrás en que se enarboló una idea que nos hace a nosotros identificarnos con nuestro propio país que parece que no es tan así. En que, por ejemplo, después de la guerra del Pacífico se le empezaron a cambiar nombre a las cosas para separar lo que era de Perú, lo que era de Bolivia, lo que era de Chile. En que ciertas manifestaciones de la cultura chilena se excluyeron. En que la cueca y la tonada se enarbolaron como la gran tradición y todo lo demás quedó fuera. Y creo que es muy buen momento ahora que estamos teniendo estas discusiones para también desde la música replantearnos y entender que hay muchas otras cosas para atrás y, por supuesto, para adelante la música chilena. ¿Quién sabe cuántas sorpresas y cuántos caminos nuevos nos depara? Aguante, fuerza, alas y los colegas. Los quiero mucho. Y vamos que se pueda, aunque la cosa esté belúa. Yerba mala nunca muere. Nos vemos. Agua clara. En noche de luna llena, la tierra se beba al día. Los valles no tienen agua, pero sí la minería. Explíqueme que no entiendo cómo no va a haber sequía si meten todos los ríos dentro de una tujería. Sin dueños y sin cadenas va el agua por las quebradas, pero para hacerse bellas en leyes desgraciadas. Aquello que las escriben no están entendiendo nada y van sembrando la muerte de una tierra mortajada. Va corriendo el agua clara en noche de luna llena. Va corriendo el agua clara sin dueños y sin cadenas. Va corriendo el agua clara caudal de la cordillera. Va corriendo el agua clara sin leyes y sin fronteras. Caudal de la cordillera, vuela libre y libertario. Tu canto de manantiales nunca fue más necesario. No dejes que te capturen los eternos mercenarios que quieren embotellarte para comerciarte a diario. Sin leyes y sin fronteras no sabe el agua de frenos ni de acequias ni represas ni metales ni venenos. Es libre como los rayos, poderosa como el trueno. Y aquello que la envenenan con mi canto los condeno. Va corriendo el agua clara en noche de luna llena. Va corriendo el agua clara sin dueños y sin cadenas. Va corriendo el agua clara caudal de la cordillera. Va corriendo el agua clara sin leyes y sin fronteras. Va corriendo el agua clara en noche de luna llena. Va corriendo el agua clara sin dueños y sin cadenas. Va corriendo el agua clara caudal de la cordillera. Va corriendo el agua clara caudal de la cordillera. Va corriendo el agua clara para comerciarte a diario. Va corriendo el agua clara caudal de la cordillera. que mejor que estar aquí en la biblioteca de Liguria, en donde se pueden hacer ambas cosas, para poder dejar con ustedes al siguiente artista que se presentará en esta tirada de música chilena del Día de la Música con ustedes, Bocho. Sobre la música chilena yo creo que están pasando cada día cosas más entretenidas, más interesantes. Es evidente que hay como una nueva ola de música, músicas y músicos que están haciendo cosas increíbles y los invito a escucharla, invito a seguirla, a participar en ella y a estar activamente buscando estos nuevos talentos. Estoy es para ti, que pones cara de mala, y yo sé que en el fondo lo único que quieres es alguien que te haga cariño y te haga el amor, ese podría ser yo, bebé, pero tú ni me conoces. Y yo sueño contigo sin ropa en mi habitación, nena que imaginación, se me dispara contigo. Por ti yo borraba el Tinder y me casaba mañana, aunque no crean esas cosas, en ti ponía mis cartas. Beba, yo pa' ti y tu pamita, me aquí prendiendo fuego la pieza, la pieza. Yo sé que eres una pantera, yo puedo ser una gacela y todo lo que tú quieras, la sabana entera. Pa' qué nos vamos el problema, si esto no es una carrera y nadie gana compitiendo por quien tarda más en contestar. Dejar el visto pa' disimular lo que sientes, eso no es pa' mí, si siento lo que siento te lo tengo que decir. Dime si te va, contarnos a probar, estoy seguro que contigo algo bueno va a pasar. Por ti yo borraba el Tinder y me casaba mañana, aunque no crean esas cosas, en ti ponía mis cartas. Por ti yo borraba el Tinder y me casaba mañana, aunque no crean esas cosas, en ti ponía mis cartas. Beba, yo pa' ti y tu pamita, me aquí prendiendo fuego la pieza, la pieza. Beba, yo pa' ti y tu pamita, me aquí prendiendo fuego la pieza, la pieza. Por ti yo borraba el Tinder y me casaba mañana, aunque no crean esas cosas, en ti ponía mis cartas. Estamos aquí ya cerrando en la Liguria, lo que ha sido un momento muy lindo de compartir música, cantarle. Y ahora me tocó presentar un gran artista que abrió muchos portales en la música, abrió nuevos caminos, muy interesantes, mezclando folclor con pop. Y sin duda en la vanguardia para ustedes. Ok, bueno, quiero entonces mandarle un feliz cumpleaños a Violeta Parra, donde quiera que esté, hoy en nuestros corazones, 4 de octubre. Bueno, y saludar también a todas las músicas de Chile que siguen navegando ahí contra viento y marea, con una sonrisa, con el corazón abierto, haciendo música muy bella. Desde siempre, yo estoy seguro que, más que estoy seguro, lo sé. La historia chilena, y lo sabemos, la historia chilena está plagada en un montón de accidentes y qué sé yo, pero hay una música que nunca dejaba sonar desde el primer momento, desde la tierra hasta el cielo, pasando por todos los lugares intermedios. Así que, eso, feliz cumpleaños, Violeta, feliz cumpleaños a todas las músicas de Chile. Chau. 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 majors Clark. Chau. Ay triste, mi corazón, que trabajo estoy pasando y corazón alegre, ya me voy, ya me estoy yendo. Ay triste, mi corazón, me voy por una ladera y corazón alegre. Yo te lo digo cantando y ay triste, mi corazón, si te acordará llorando y corazón alegre. Mañana cuando me vaya y ay triste, mi corazón, me moría, te mandaré, corazón alegre. ¡Hora, hora, zapato! ¡Eh! Carnaval ya se está yendo y ay triste, mi corazón. A continuación, quiero presentar a mi amiga personal, Gabriela Arcos, a quien admiro y canta bellísimo con su chalequito. Estamos acá celebrando el Día de la Música Chilena. Quiero saludar a todos los músicos de Chile, a los muy conocidos y a los no tan conocidos. Quiero dar muchas gracias por darme un espacio en la escena independiente. Ojalá puedan seguir habiendo nuevas voces y que gente pueda prestarles atención. Escojan la música chilena, escojan a sus artistas independientes. Mentira, no sé, pero sí ya un poquito. Y síganlo en Spotify, síganlo en Apple Music, síganlo en TikTok. Bien importante hoy en día. Muchas gracias. Vivo el rock. Vivo el rock. Vivo el rock. Vivo el rock. Me da tanto miedo pensar que así sea siempre, tan difícil, confuso y complicado. Pensar que alguna vez fuiste tanto No te puedo perdonar, pero todavía te extraño con todo el corazón Podría confiar si no fuera por ti y no te puedo perdonar, lamento todo lo que pasó con todo el corazón El humo aún me recuerda a ti Estuvo bien que nos perdemos Teníamos mucho que aprender Creaste una versión de mí que no puedo olvidar Pero todavía te extraño con todo el corazón Pero todavía te extraño con todo el corazón El humo aún me recuerda a ti El humo aún me recuerda a ti Hay algunas cosas que no se pueden arreglar Nunca te conté mis secretos Aún me cuesta recordar lo que eras Nunca te volví a buscar Quizás algún día nos podamos olvidar Pero todavía te extraño con todo el corazón Podría confiar si no fuera por ti Y no te puedo perdonar Pero todavía te extraño con todo el corazón El humo aún me recuerda a ti El humo aún me recuerda a ti El humo aún me recuerda a ti Seguimos acá en la terraza de Liguria Como que si uno rapeaba por ejemplo Uno pertenecía como a un espacio de la cultura O de la música Y hoy día eso como que Sobre todo con las generaciones nuevas Existe cada vez menos Y creo que lo tenemos que aprovechar Y creo que la industria también lo tiene que entender Como mientras más estemos focalizados En los conceptos que defienden los artistas Y en las colaboraciones entre artistas Creo que esta misma idea Se va a ir enriqueciendo más Así que eso Un saludo para toda la gente que hace música en Chile Muchas gracias Y que bacán que nos estemos volviendo a encontrar normal Con ya con los aforos más normales Cada vez más Matando ojalá esa fase en que todo estuvo más detenido Más encerrado Ahora todos para afuera Expresando, juntándonos con el público y todo Así que Día de la música En el día de la música Me gustaría hablarle a todas las mujeres Que están abriéndose camino En esta industria que ha sido difícil Pero que este último tiempo ha dado muchos frutos Estoy muy contenta de pertenecer a una escena latinoamericana Donde mujeres están contando sus historias Donde están hablando Se están acercando Y además están compartiendo entre ellas Haciendo que esta industria Sobre todo desde el lado femenino Vaya creciendo cada día más Así que sigamos haciendo música Sigámonos uniendo mujeres Y pasémoslo bien escuchando música Que para eso lo hacemos Para disfrutar Y para que nuestro mensaje llegue a todo el mundo Llorando por lo bello lo de adentro limpio Llorando por lo que perdí a mí me encontré Y luego me perdí otra vez Así es el ciclo que se repite Así salgo cada vez de mi escondite A que seas feliz no hay alguien que te invite Entra por la ventana al baño Por tantos años De tu adolescencia Actuaste raro No era necesario Y dice ¿Dónde están ellos? En Calillados En créditos Hipotecarios Cupos de colegio Es un error pensar que tú seas distinto Que ellos son chela Y tu fino vino tinto Que ellos están fuera Y tú dentro del recinto Que son típicos Y tú extinto Te hacen falta endorfinas Te hacen falta endorfinas Te hacen falta endorfinas Solo quiero Me hacen falta endorfinas Me hacen falta endorfinas Fibre de tu visión Quiero ya vivir fuera Todo lo que me hace mal Necesito un poco de esa maravilla Si estoy mal voy a llorar Aunque digas que está mal Cuando lloro son mis ojos los que brillan La totalidad de mi día ocupado Está bien creo que no lo habías preguntado Gano tanto como se ve un delicado Soy mi propio jefe pero más soy mi empleado El que pega y el golpeado Soy el que pasa al estrado Y el abogado El que enseña y no está enterado En categorías binarias pienso demasiado Por tantos años Ahora ya he crecido Has actuado raro Nunca es necesario Como he sido Capaz de darle a cosas random Algún sentido Convencido Si te eliges tú No eres elegido Y menos con esa actitud Te he distraído Solo paso del que tenga entendido Que nada ya hay para crear Salvo contenido No hace falta en dos finas 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 Libre de tu visión Como quiero ya vivir fuera de todo lo que me hace mal Necesito un poco de esa maravilla Si estoy mal voy a llorar Aunque digas que está mal Cuando lloro son mis ojos los que brillan Seguimos acá celebrando el día de la música chilena En el Liguria junto a Altafonte Muy contentos de esta posibilidad Y quiero dejar con ustedes a Ser y Sol Con sus canciones que son poderosas y a la vez delicadas Con ustedes marineros En el día de la música chilena Queremos mandarle un gran abrazo a todos los artistas de Chile Todos los que están ahí a full con su creatividad Siempre arriesgándose y sintiendo Así que queremos invitarles también a que escuchen más música chilena Que disfruten toda la diversidad de proyectos Y de una hermosa gama de arte y creación Así que eso A darlo todo A darlo todo Y de una hermosa gama de arte y creación Y de una hermosa gama de arte y creación Esto es un grito Y de una hermosa gama de arte y creación Y de una hermosa gama de arte y creación Y de una hermosa gama de arte y fale Cuando tu ritro de amor Era el horizonte de este paraíso Que ahora dejó ir Dentro de mi abuye el universo El calor de un sol Que acaba de morir Busco Muy al fondo de mí Más allá, más allá, más allá Algo que quizás nunca voy a encontrar Mi corazón inquieto no puede parar Recuerdo cuando comenzó Hablando tú y yo de amor En el horizonte de este paraíso Que ahora dejó ir Recuerdo cuando comenzó Hablando tú y yo de amor Recuerdo cuando comenzó Hablando tú y yo de amor Recuerdo cuando comenzó Aquí estamos en el Liguria de Santiago Centro Junto a Altafonte Seguimos celebrando el Día de la Música Chilena Y a continuación Nos toca presentar A la legendaria Icónica, solo wow Con ustedes, Miriam Hernández Hoy es el Día de la Música Qué momento más hermoso Y para mí es un honor Un honor ser parte de ella Y que seamos parte de ella todos Tanto los que hacemos música Cantantes, artistas, músicos, pintores Porque hacen música también A través de sus trazos Y en fin Y la gente que escucha la música Y que disfruta de ella Solo pedir a Dios Que siga floreciendo Cada vez más con más fuerza La música sana Sana el alma Sana enfermedades también Comprobado Que siga creciendo Y un saludo en especial A todos mis colegas en este día Viva la música por siempre Acompañada por supuesto De mi director musical Cristóbal Plat Cristóbal, qué rico estar contigo Esta tarde Y porque O esta noche ya Estoy emocionada Porque es el Día de la Música Entonces Es algo que nos une A todos los artistas Entonces felicidades Para todos los que hacemos música Y para todos los que disfrutan La música Quiero contar la próxima canción Que pertenece a un Tremendo músico Productor Compositor Único Que lamentablemente Ya no está con nosotros Y es la canción que me hizo Armando Manzanero Huele a peligro Ese abrazo Que nos damos los dos Cuando nos saludamos Ese beso Que se escapa de mí Cuando nos encontramos Huele a peligro Huele a peligro Estar contigo Estar contigo Existe un algo entre los dos Esa manera de sentir Que no es de amigos Ese rato Ese rato Cuando hablamos Cuando hablamos los dos Esquivando miradas Que pensamos Que pensamos Que la gente está ciega Que al fin La engañamos No Huele a peligro Hablar contigo Hablar contigo Porque olvidamos Que hace tiempo Cada uno de los dos Ya tiene un nido Huele a peligro El solo hecho De acercarme A conversarte Con el pretexto De que de algo Quiero hablarte Un solo paso Al falso y nada Ya nos puede detener Huele a peligro Este deseo Que se esconde En la mirada El fuego atroz De una pasión Desesperada Esa inquietud Alborotada Con el hambre Retrasada Huele a peligro 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 Y me toca presentar algo icónico Algo impresionante para mí que me llena de orgullo Quiere decir que estamos terminando con broche de oro Uno de los grupos, o diría, casi el más emblemático de nuestro país y en el extranjero Si estuviera en Viña, diría, gaviota de platino para los jaibas Bueno, muchas gracias Yo no encuentro que soy yo la que debiera partir Porque soy finalmente una hija de esta historia, de este proyecto musical Llegué mucho después Pero sí puedo confirmar que la música nos conecta desde el vientre de nuestras madres La música la comenzamos a escuchar desde el vientre de nuestras madres Así fue que yo escuché la música de los jaibas por primera vez Así fue como me moví dentro del vientre de mi madre Escuchando los tambores de mi padre Que hoy tengo el honor de seguir tocando y haciendo sonar Junto a quienes inventaron esta historia Y es un tremendo honor ser parte, como decías tú, de una historia tan larga De una historia tan larga que sigue acá existiendo Y como dices tú, activos O sea, tocamos antes de ayer, vamos a tocar mañana Estamos siempre tocando Y nos detuvo todo este tema El cual ya no quiero ni nombrar, de hecho Pero ahora estamos activos Estamos acá, estamos vivos Haciendo música Y es muy bonito ver como las nuevas generaciones Se conectan con nuestra música también Eso hace sentir de que lo que hemos estado haciendo todos estos años La primera y la segunda generación de este grupo Tiene un sentido Y ha sabido llegar a los corazones de los chilenos Muy bien La música para nosotros fue Llegó sola Flotado en el aire Claro No fue que nosotros decidiéramos en un momento Quiero ser músico Ni quiero aprender un instrumento Con Mario Bueno, habíamos tres hermanos Mario y Gato Amigos de infancia, compañeros del colegio Nos conocemos desde muy niños Y jugábamos a diversas cosas Y entre estos juegos De repente empezó a aparecer Apareció uno Que se llamaba la música La música como un juego más Que al principio incluso Los primeros instrumentos que teníamos Ni siquiera sonaban No sonaban, sí Claro, habíamos recortado en madera terciada Una trompeta, un saxo Y nosotros poníamos la radio Y la música que se daba en la radio Y nosotros hacíamos la mímica Como que estábamos tocando Después, bueno, había un piano muy parecido a este Había en la casa Y que lo empezamos a... Lo tocábamos siempre Estuvo siempre en la casa Lo conocíamos, el piano Después lo desarmamos Le sacamos estas tapas Y empezamos a tocar las cuerdas por adentro Y así jugando, jugando Nos fuimos metiendo en la música Sin darnos cuenta Hasta que un día de repente Nos subimos a un escenario Eso fue en Viña del Mar En el Teatro Municipal de Viña del Mar El 15 de Agosto del año 1963 Y por eso nosotros consideramos Que ese día es el día del nacimiento del grupo Pero realmente el grupo ya venía Tiene una prehistoria bastante más larga Y a partir de ese momento Yo creo que empezamos ya Como a decidir A decidirnos por este camino Aunque hicimos intentos algunos En estudiar Mario, el gato estudia arquitectura Sí, por ejemplo El estudia ingeniería El gato estudia arquitectura Yo también Pero hicimos algunos intentos Intentos de hacer algo Pero ganó la música Y de repente Claro Y de repente Ya nos estábamos metidos totalmente Llegaron otros instrumentos Al principio bien precarios Pero poco a poco fueron mejorando Y así De repente Sin darnos cuenta Ya Nuestro mundo era la música Y Y nos dedicamos a ella En vida O sea Hemos dedicado la vida A la música Y Eso siento yo Que es Es mi vida El eje conductor De De nuestra vida Claro Y al principio Nos llamábamos Los high bass Cuando empezamos a tocar High bass Uno decían que era Porque eran unos grandes Y altos Como Claudio y Eduardo Y otros más chicos Como Jerry Gato Pero esas son mentiras Nos pusimos los high bass Porque era elegante Todo el mundo se llamaba En inglés Era como más Distinguido Y bueno En la época De los high bass Nosotros Tocábamos música Interpretábamos música No éramos creadores A pesar de que Con lo inquieto que éramos Los juguetones Los buscadores de cosas Empezamos a adquirir Cierto dominio Sobre el público Porque tocábamos Música bailable Entonces tocábamos Cumbia Chachachá Bolero Tango Hasta twist Tocábamos El rey del twist Nos permitió Tocar algunos De esos temas Y la gente bailaba Entonces aprendimos De cierta manera A esa intercomunicación Con el público Y descubrimos Lo fácil que es Para la música Tener una intercomunicación Con la gente Con cualquier persona Que no tenga Ninguna formación musical Porque los seres humanos Tienen un pulso Tienen una cosa interior Que aunque nunca Hayan escuchado Una nota de música Si tú tocas Un pum 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 Él va a sentir algo Lo va a llevar Hacia alguna parte Le va a imaginar Cierto mundo Y eso es lo que Empezamos a descubrir Cuando éramos muy niños Todavía estábamos Aprendiendo a tocar música Y descubrimos Esa intercomunicación Entonces fui Mis pioneros Digamos en eso De levantar la patita Pongan la manita Pongan la cuestión Que pasen por abajo Que se den vuelta para allá Que no sé qué Todos esos juegos Digamos que ahora Son habituales En las fiestas En los cumpleaños En los matrimonios Nosotros empezamos A descubrirlo Estamos hablando De los años 60 O sea Calculen ustedes La cantidad de años Que han pasado Bueno, 59 Para ser más de esas En ese tiempo No había televisión No había internet No había nada digital Yo no sé cómo vivía Dios, a mí me encanta Esa época No, a mí me encanta Me vivía feliz Creaban Eran creativos Pero carga el teléfono Todos los días Sí, no Es muy bonito Ver Cómo Cómo hay un O sea He ido descubriendo La cantidad De músicos Que conforman Hoy en día Este abanico De música chilena Que en su infancia Tuvieron alguna historia Con los Jaivas Que fue su primer concierto Al que fueron Y que vieron En el Caupolicán Con que Escucharon La música A los Jaivas Y eso les dio ganas De hacerse músicos Son tantas Tantas las historias Que 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 tengo como hace rato Esas ganas De empezar a recopilar A A tantos detalles De músicos Que hoy en día Son consagrados Y Y de alguna manera Dieron un paso En la música Por lo que sintieron Cuando ellos Aparecieron Digamos De manera Tan fuerte En el año 81 Cuando el grupo Vuelve a Chile Cuando además Vienen presentando Alturas de Machu Picchu Hay Hay una generación Que Que Les abrió Los corazones Y los conectó Con la música Y es muy bonito Escucharlo De parte de ellos Hoy en día Y Bueno De alguna manera También soy parte O sea Yo me integré Entré a este mundo De la música Con un gran desafío Y un sueño Que el grupo Quiso cumplir Y por qué no hablar De ese punto Que también Es tan importante Fíjate que Hace poco Hicimos unos conciertos Con Inti Jimani Y somos Y somos 14 músicos Arriba del escenario Y yo soy La única mujer Es muy fuerte Pensar que hay Una generación En que no No convocó No se provocó No sé por qué Pero no está Esa presencia Si lo hay De cantante Está la presencia Feminina A través de la voz Pero si yo miro A mi alrededor En mi generación Las instrumentistas Entonces Es como Es un orgullo Porque yo Siento que Yo como que Convoco a todas Las mujeres Yo siento que Son las mujeres chilenas Que estamos todas Ahí en esa batería Pero me encantaría También encontrarme Con otras intérpretes Entonces Esto lo digo Desde el punto de vista De que siento Que los jaibas Han aportado Un montón De otras De otros poderes A esta sociedad Que va más allá De la música Y bueno Lo que pasa Es que Antiguamente Digamos Las mujeres Eran fundamentalmente La voz de los grupos Eran cantantes Las cantantes de jazz Las cantantes de ópera Las cantantes de los grupos De banda Incluso la música tropical Hay muchas que eran mujeres O son mujeres Que cantan con grupos Pero instrumentistas Yo creo Cuántos años Veinte años atrás O treinta años atrás Empezaron recién A apoderarse Digamos De los instrumentos Y hoy día No hay como pararlas Están todas tomando Sí Eso es muy bueno Lo que dice Mario Que hoy en día Eso cambió Y ya Hay poderosas mujeres Tocando Instrumentistas Que recorren el mundo Porque La música chilena Va por el mundo Es un ejemplo Y bueno Podríamos hablar de Pero estoy hablando mucho Lo que haría Que preguntarle a ella ¿Cuál era la pregunta? Es que quería contar algo Que hemos hecho Unas actividades En construcciones Un proyecto muy Muy revolucionario Encuentro yo Que vamos a tocar A las construcciones Directamente Con los maestros Entonces Francisco Bosco Uno de nuestros Músicos Integrantes del grupo Él dice Y le pregunta A los maestros Y le dice ¿Quién es la mamita De la música chilena? Violeta Gritan los maestros O sea Eso quería Hablar No tienen discusión Es la mamita De la música chilena Quien homenajeamos Cada 4 de octubre Y siempre la verdad En realidad Que estamos tocando Y eso es lo siguiente Que queríamos conversar Gracias por eso Porque efectivamente Sabemos que Violeta Por ella estamos Reunidos aquí Por su natalicio Y es muy bonito Que una mujer Nos convoque en la música Sobre todo Teniendo en consideración Lo que tú misma nos comentas Que desde Viene una base Muy masculina Muy de hombre Y que es muy bonito También que ustedes Habían sido Ese punto también De quiebre De inflexiones Ese espacio Disfrutido de la música Con tu llegada Juanita A la batería Una batería Que le daste a tu papá Mucho más bonito también De la sangre Y lo que habíamos Conversado también Es esto Que el apellido parra Uno lo asocia A la música Al arte Al arte en general A la cultura Sin tener Sin haber tenido Un lazo de sangre Violeta Parra Tiene una herencia Hay una influencia Muy bonita de Violeta La mamita de la música Como te cito ¿Qué significó Violeta? Sabiendo Que hay una obra Para usted Pero qué significa Violeta Para la música ¿Qué es Violeta? Sí, bueno Nosotros conocimos a Violeta A través del papá de Gato El papá de Gato Era un folclorista Aficionado Un llamado guitarrista Muy buen guitarrista Y él nos introdujo Yo diría En el folclor Sobre todo Al principio En el folclor argentino Que en Chile En los años 50 El comienzo de los 60 El referente folclórico Era la música argentina Atahualpa Yupanqui Y tantos otros músicos Y bueno El papá de Gato Fue quien le enseñó A Gato mismo A tocar la guitarra Y él Nos contaba Y nos cantaba La música Y fue él El que nos habló De Violeta Para Yo recuerdo Por lo menos Haber escuchado Hablar de Violeta Cuando él nos contaba Que existía Esta persona Y que andaba Recorriendo Los campos Chilenos Recopilando Y haciendo un trabajo De investigación Muy importante Recopilación Recopilación Claro En ese momento Violeta era totalmente desconocida No se tocaban las radios La conocían gente Como el caso Del papá de Gato Y ahí empezamos A escuchar Por primera vez A oír hablar de ella Y a escuchar su música Y nos impactó Desde un comienzo Desde ella Su voz Es muy especial Y la música que hacía Era totalmente diferente De lo que se entendía Por folclore En ese tiempo En Chile En Chile El folclore El folclore del norte Por ejemplo Música Nortina Casi no existía Nada Nada Y de acá Del centro Era la cueca La cueca La más tradicional Música De salón También Claro Como de salón Sí Música Era más una postal De la música Exactamente Folclórica ¿No? Claro Por eso yo creo Que los músicos No nos interesábamos mucho En el folclore Tradicional Claro Empezamos a descubrir cosas Bueno Lo primero fue El caso de Violeta Que a través de ella Empezamos a conocer El ritmo del rin Por ejemplo No había escuchado jamás Un rin ¿Qué es lo que es un rin? Y después descubrimos Toda la historia Que trae Cada uno de los ritmos Que la Violeta Fue descubriendo En los distintos puntos Del país Ella estuvo fundamentalmente En el sur Aunque se pegó Su viaje al norte Fue fundamentalmente En el sur Y descubría Con esas viejitas Que tenían Casi la edad A nosotros Y cantaban Cosas de sus abuelos Y que eso Nadie lo había Grabado Nadie lo había mostrado No se daba Con ninguna radio No se escuchaba En ninguna parte Y ella se sorprendía Y recopilaba canciones Y tiene unas recopilaciones Que son realmente Espectaculares Y por ahí Nosotros Y creo Me atrevería a decir Que nosotros Evolucionamos Junto con Violeta En el sentido De que ella empezó Recopilando Estos ritmos Tan autóctonos Tan arraigados En la tierra Tan desconocidos Tan aislados Y de pronto Ella empezó De ella A brotar Una cosa nueva Que recopilaba Toda esta cosa Y la transformaba En una canción Mucho más Asequible Para el público Y que sí Se empezó A transmitir Por ciertas radios Y que nosotros También la empezamos A escuchar Y como que Nos embalamos Nos entusiasmamos Y empezamos A hacer música Que venía De esa fuente Era como Una fuente De agua Que salía Cada vez Con más fuerza Con más claridad Con más energía Y ahí nos agarramos Nosotros Menos mal Que existió Violeta Claro Y lo otro Que es La primera Primer músico Que empieza A hablar De problemas Sociales Además Además Claro Que era algo Novedoso En el medio musical Bueno En el jazz Existía ese Instinto De la crítica Social Y todas esas cosas Pero en Chile No Por lo afro Claro En Chile No existía Esa fuente Digamos Y Violeta Recogió Todas esas cosas Y lanzó Todo Y dejó La embarrar Y él Nacional Internacional Llegó hasta Lubra A mostrar sus cosas Fíjate Es increíble Ver Ver finalmente Todo lo que Ella dejó El legado Porque también Está su familia Que sigue haciendo Música Está el poder Las nuevas generaciones Que la siguen Interpretando Sigue siendo Un referente Justamente Violeta Y Víctor Jara Pablo Neruda Son palabras O sea Son nombres Que inmediatamente En cualquier parte Del mundo La gente sabe Que Que existe Chile Gracias a A estos grandes Maestros Es verdad Lo que pasa Con Violeta Es que Si pudiéramos A lo mejor La pregunta Es muy difícil Pero si tienen Que escoger Una canción El día De Violeta La cosa difícil Una La cien primera Bueno Hemos hecho Unas interpretaciones Últimamente En escenario Y junto a Inti Jimani También De Arriba Quemando el sol Es un tema Muy fuerte Como ella Con su sonido El sonido original Del tema Y su voz Logra Ahogarnos De esa sequedad De ese polvo Nortino Es una cosa Impresionante Uno Es un tema Muy potente Más que lo hemos Estado ahora Ensayando Se nos secan Las cuerdas Bueno El caso De Arauco Tiene una pena También Que tiene más Cuántos años Tiene esa canción Y la vigencia Y si Seguimos tal cual Nos hemos cambiado mucho Sí Eso es verdad Eso es verdad ¿Alguna melodía Que nos pueda agradar Claudio Estoy pidiendo Mucha mejor De Violeta Ya bueno Voy a Sí ¡Gracias! 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 No lo puedo acompañar Porque no trajimos Ni la batería Ni el bajo No sé si ustedes saben Nosotros hicimos Un disco de homenaje O un disco Que se llama Obras de Violeta Parr Incluso le hicimos Un pelito antes De que hiciéramos Machu Picchu En realidad Machu Picchu Y las alturas Vino a Interrumpir el trabajo Que teníamos con Violeta Que lo habíamos hecho Un poquito Poquitito antes En el tiempo Y uno de los temas Fundamentales De hacer esa obra Ese trabajo musical Era la selección De los temas Aunque tenía Una cantidad enorme De temas Y como diablo Hacemos una selección Que a la gente le guste Que sea representativa Que a nosotros Nos motive Todo un tema Y de pronto Como que Del cielo Cayó a un rayo Y fueron apareciendo Ideas musicales Que se referían A un tema de Violeta O sea como que Uno andaba pensando En la música Violeta Y se acostaba Y se le ocurría Una melodía Y se la contaban Al otro músico Y al otro Y empezaban a hacer Un tema Porque si bien Es cierto Son los temas De Violeta Parra Nosotros Metimos la cuchara En los temas De la Violeta Parra Desarrollamos No sé Partes musicales Instrumentales Hicimos arreglos Distintos Pero manteniendo El espíritu Y la fuerza Que tuvo Violeta Entonces Cada expresión De uno de esos temas Refleja creo Netamente Lo que Violeta Quería decir Lo quería mostrar Lo que lo compuso Ella Con todo El background Que tenía atrás Pero nosotros Le agregamos Un poquitito De carbón Digamos Un poquitito De nuestra cosecha Y yo creo Que resultó Algo muy bonito Entretenido Y lo que quería Y lo que quería decir Es que Esa selección Nunca la discutimos Sino que Claudio decía Mira se me ocurrió Tal cosa Para tal tema Ah fantástico Y a mi se me ocurre otra Y se iban montando Los temas O sea no hubo Una discusión Hacer una lista De los temas Escuchar a ver Cual tema Podríamos tocar No existió ese proceso El proceso fue natural Fue saliendo solo A través de la música La música se expresó Netamente Sin necesidad De conversar tanto Sí y lo interesante De ese trabajo Es que Cuando descubrimos El Gavilán Nosotros llegamos A partir del año El año 77 Y Amigos Estaban en Chile Chilenos que estaban En París Nos muestran Un disco Que recién había salido De Violeta Con temas Se llama Canciones Reencontradas en París Y Bueno Y estaba el Gavilán Justamente Y Fue muy grande El impacto Que tuvimos Al escuchar Esta obra Algo totalmente Desconocido Hasta ese momento De Violeta Un lado Musical Desconocido De Violeta Porque en las canciones Que ella Cree Que ella interpreta Generalmente Es la canción Casi no tienen Introducciones No tienen interludios La acusaban Un poco De simplista Porque ella Cantaba una canción Y una canción Que toca a ella Con un trunco Con la manito Y ese es todo El arreglo De la canción Entonces todos decían Si ella toca La guitarra Que se yo Y de repente Nos cachamos El Gavilán Y casi nos morimos Porque era una expresión Musical De un nivel Espectacular Que jamás Uno se hubiera imaginado Y todos los que decían Que era simplista Tuvieron que quedarse Calladitos Porque era de una Complejidad Extrema Es realmente Muy difícil Tocar el Gavilán En su estructura En su cosa técnica Yo no sé Cómo Violeta Llegó a esos niveles Sin haber tenido Una formación musical Formal O de escuela O de un profesor A lo mejor tenía Pero era Lo que le salía a ella Y era impresionante Su expresión musical Bruta A través de la guitarra Claro Y es un tema Que ella creó En los años 50 Es anterior A muchos De las obras Las últimas composiciones Que son muy definadas Comparadas Claro Y bueno El Gavilán Nos impactó Tanto que Decidimos inmediatamente Incorporarlo En este trabajo Que estábamos haciendo Teníamos que interpretarlo Y encontrar la forma De interpretarlo Lo que nosotros hicimos Con el Gavilán No fue un arreglo Sino que Es una transcripción Hicimos una Tal cual como estaba Claro Una orquestación Al final de cuentas Instrumentación De lo que ella canta Con lo que toca En la guitarra Lo transcribimos A nuestros instrumentos Y adquiere otra Otra sonoridad Pero el tema Es exactamente El mismo que ella canta Si no cambia Ni una coma Ni una corchea Nada Es exactamente La que ella canta Es impresionante Porque En la familia Vivíamos el proceso También de Creativo Desde fuera De la sala de ensayo Porque Como la sala de ensayo Estaba en la casa Todo pasaba Pasaba ahí Entonces nosotros Vivíamos la experiencia Desde fuera Entonces También sentíamos Que el Gavilán Era una cosa así Gigantesca Y era un desafío Una cuestión Como que nadie Lograba entender Cómo se tocaba Qué era lo que pasaba Y todo Entonces El año 2017 Con la formación Actual Montamos Un concierto Basado En este disco Y entonces Nos tocó Interpretarlo Ahora nosotros En vivo Con la magia De la tecnología Que teníamos Las pistas Por parte Una larga historia Entre medio Me aparecía La voz de mi papá Canturriando En la batería Bueno Millones de cosas Pero la cosa Era que Había que aprenderse Y lograr Interpretar El Gavilán Entonces El primer día Que yo logré Tocarlo Como de principio A fin Que logré entender Que me sentí Como yo confiaba Lo primero que hice Fue contarle A los primos Oye Logré tocar El Gavilán Y todos grité ¿Qué es el Gavilán? Lo hiciste Era como un desafío Que teníamos Entre los primos Y personal Obviamente O sea Esa gira Fue para mí Increíble Estuvimos además Como cuatro Cinco meses Ensayando Escuchando Parte por parte Trabajando De una manera Que nunca habíamos Por lo menos A mí no me había tocado Reinterpretar Un trabajo Hecho por el grupo De esa manera Con cada pista Y todo Entonces fue Fue un trabajo Increíble Que yo siento Que En cuatro meses Como que aprendí A tocar Mucho más Fui capaz De muchas cosas Y este desafío De lograr Tocar este tema Como el Gavilán Y además Interpretarlo Digamos No solo Lograr Calzar las cosas Sino que Lograr interpretar Era un desafío Increíble Así que Es que el Gavilán También tiene Como Digamos Como concepto musical Se parece mucho Al concepto musical De una hora sinfónica En que Hay instrumentos Que tocan En algún momento Después callan Que entra un grupo Que entra un timbre De varios instrumentos Que hay una Una aceleración Por ejemplo De 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 la velocidad Y después Hay un Relentando Hay silencio Hay expresiones Musicales Que no son Habituales En la música popular Que son Más referentes De la música clásica Y eso Violeta Lo hizo muy bien Y nosotros Se lo exageramos Un poquito Yo creo ¿Voló? No 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 Yo tengo una anécdota que siempre la cuento porque me dejó impactado a mí una vez que tocamos en Alemania, ante un público alemán, que habían agravido tres chilenos y el resto eran todos alemanes, hicimos un concierto, estaba rato en ese tiempo y bueno, terminamos el concierto, nos fuimos al camarín y llegó una familia que era el papá y la mamá y no me acuerdo, dos o tres niños, alemanes por supuesto y bueno, algo nos entendíamos con ellos en inglés porque de alemán nosotros sabemos la Auf Wiedersehen y Aine B. Arbite entonces lo que me contaban ellos es que a través de escuchar la música que nosotros les habíamos presentado ellos, bueno el papá fundamentalmente se había imaginado desierto había visto la cordillera, había visto cosas que nunca había visto porque nunca había estado en Chile obviamente, pero sin embargo logró a través de su oreja impulsar a su cerebro a pensar en cosas geográficas en cosas regionales, en la magnificencia de los cerros, de las nieves, del mar, del desierto de todas esas cosas que no tenía idea que existían en Chile y a mí me dejó impactado por la sensibilidad primero de una persona así y de una cultura tan absolutamente distinta pero que sin embargo a través de la música logramos darle un mensaje y para mí fue, hasta el día de hoy me acuerdo bueno, en las experiencias que nosotros hemos tenido, recuerdo la gira que hicimos por la ex Unión Soviética y cuando andábamos en el lado asiático, en Siberia, en Kirguistán, Kazajstán claro, en esos lugares los teatros estaban llenos de gente y la gente, había una comunicación o sea, comprendían un poco lo que dice Mario se transmite a través de la música sensaciones, imágenes, sentimientos y eso se logra y eso pasa en cualquier parte del mundo, yo creo ahora, específicamente así, que el legado de la música chilena que ha quedado de la música chilena en otros países bueno, hay distintas experiencias yo creo que, por ejemplo, es muy importante el trabajo que hizo Intigimani en Italia en Italia, marcaron un estilo de música implantaron un estilo de música y la música chilena, eso es importante en Francia, yo creo que Quilapayun ellos estaban antes que nosotros ellos llegaron antes que nosotros ellos también hicieron un trabajo bien importante fueron bien reconocidos, han sido bien reconocidos allá nosotros hemos andado recorriendo, picoteando por todos lados así como decir, dejar un legado no sé, o sea una cosa que impacta mucho son las trutrucas cuando tocamos trutrucas en cualquier parte del mundo es algo que impacta yo creo que la imagen de ver ese instrumento en el escenario junto con otros instrumentos es una imagen que debe quedar siempre queda algo de la música yo me acuerdo también cuando una vez que fuimos a Berlín Oriental, ¿te acuerdas? cuando estaba dividida Europa con el muro y ya era un desastre los soviéticos, los alemanes orientales los alemanes federales, occidentales no sé cómo Alemania Federal se llamaba oye, un día fuimos a Berlín Oriental con todo, ahí los milí, con las armas y todo lo pasamos, tocamos y todo y nos invitaron una familia alemana nos invitó a su casa hacía mucho frío, tenía esas cosas con leña y todo y tomábamos cerveza y cantábamos qué sé yo, bla 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 hablábamos en inglés, champurreado y ahí nos fuimos y al tiempo después, al año o dos años después volvimos a Alemania y resultaba que el mismo señor que nos había invitado a su casa nos invitó de nuevo pero esta vez hablaba español hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Berlín, a Alemania los invito a mi casa a tomar una cerveza y empezó a hablar en español y descubrimos en su casa un mueble un poquito más chico que ese con libros sobre Chile y América Latina en general y se conocía toda la historia mejor que cualquier chileno él se dedicó, le interesó y empezó a estudiar toda la historia de América Latina conocía la historia de Salvador Allende de Bernardo Higgins, de los araucanos de los aztecas, de todo y hablaba casi perfecto español y no debe haber pasado más de uno o dos años desde que fuimos y volvimos y eso fue por la influencia yo creo en la música porque él no había tenido otro contacto digamos con el chileno salvo alguno que otro exiliado que haya habido por ahí pero me dejó impresionado también la capacidad, esa absorción, ese interés fue increíble también puro alemán en la historia y sabes que hoy en día uno se da cuenta que tal vez no es posible describir en qué forma influenciamos los músicos chilenos o cuál es la presencia pero lo que sí uno se puede dar cuenta que en la mayoría de los festivales del mundo hay músicos chilenos presentes la industria chilena se ha movido y ha crecido mucho y siempre está mandando también no solo músicos sino que justamente gente de la industria que se junta con gente de otros países y hay unas redes muy grandes ahora y a mí me da la impresión que en todos estos encuentros siempre hay chilenos aunque sea uno, grupo y más encima siento mucho orgullo por todas estas nuevas generaciones uno todos los días se entera de nuevos músicos de nuevas bandas y uno los escucha con gusto y yo me entretengo mucho porque también hay que saber de lo que está pasando hoy en día de lo nuevo que está brotando y es fantástico porque es un abanico gigantesco en todos los estilos musicales estamos presentes y de hecho me tomo también de nuevo tus palabras bonita sobre eso sobre las nuevas generaciones los nuevos sonidos que está pasando hoy en día con Chile ¿qué opinan sobre esta? tienen ya un bastión largo de historia musical pero hoy en día también Chile está poniendo un ladrillo bastante fuerte sí, justamente eso es lo que yo siento que estamos la música chilena está presente en todos los encuentros internacionales de música y obviamente con estos grandes maestros como decía antes como Víctor Jara y Violeta Parra que son reconocidos y respetados por el mundo de la cultura en todo el mundo todas estas generaciones vienen detrás y están también llevando a su manera la música chilena que ellos están creando eso también es música chilena no solo folclor sino que toda la música que se hace acá hecha por chilenos es música chilena entonces también porque creo que es muy importante no discriminar ser capaz de entender que la música chilena es muy amplia y tenemos muchos estilos y eso es lo fantástico eso tiene un poco la culpa también lo que se llama la UEF porque los músicos en general la juventud o cualquier persona tiene fácil acceso a saber lo que pasa en el mundo y en el momento que está pasando es que eso digamos una cosa que antes no existía y por otro lado también con este tema de lo digital para una persona cualquier un niño un adolescente o quien sea es mucho más fácil acceder a una cosa digamos de acceso a aprender música porque tiene la información tiene los cursos que le dan por internet tiene un computador que puede grabar y regrabar encima y experimentar y buscar y aprender a tocar guitarra con un profesor que es de Perú o de Estados Unidos o de Finlandia y puede aprender de esa manera que es una cosa increíble que te abre una posibilidad enorme que antes no existía antes los niños para poder estudiar música era bueno lo que nos tocó a nosotros teníamos que tener un profesor alguien que llegara o en la casa unos amigos que tenían un piano que nos hacían instrumentos de palo no sé cosas así que hoy día no es necesario hoy día basta comprender un computador una televisión y ya uno está conectado con el mundo eso es impresionante y eso demuestra además que el talento está lo que falta son la manera los medios cómo desarrollar cómo incentivar eso nosotros hemos estado haciendo ya por tres años consecutivos ofreciendo una beca gratuita para jóvenes adultos es decir adolescentes para que aprendan música a través de internet con clases personalizadas lo estamos haciendo con School of Rock que ellos son los profesores los que tienen la metodología y nosotros somos los que ponemos la cara de Gabor por decirlo de alguna manera y ha dado un resultado bastante increíble que hay niños estuvimos en Arica ahora nos encontramos con un niño que había sido alumno de la beca y estaba en el concierto estábamos en la Punta del Cerro en Pocos Chile por ejemplo que está casi en la frontera son los resultados del mundo de hoy sí también por lo respondiendo a lo que tú preguntabas del legado de la música chilena yo volvería un poquito más atrás porque yo creo que estamos cometiendo una injusticia con grandes músicos que ya no están y que se dan grandes obras en la primera mitad del siglo XX por ejemplo Osmán Pérez Freire es un gran músico un gran compositor que en su época era conocido en toda Latinoamérica bueno hay una obra de él que se conoce en todo el mundo que es el famoso el Ayayay asómate a la ventana Ayayay claro eso y desgraciadamente ahora han caído un poco en el olvido las nuevas generaciones nos han interesado en interpretar su música claro y los sellos los sellos tampoco han hecho nada ni las editoriales sería sería bueno rescatar o Nicanor Molinares por ejemplo también son otros de los grandes músicos que fueron conocidos en su época internacionalmente y que sí ellos transmitieron y dejaron un legado o sea Osmán Pérez Freire por ejemplo en Argentina tuvo mucho que ver con el tango y en Argentina sí es conocido también creo que sería interesante hacer justicia en este sentido rendirle un homenaje ese es un tema de los jaibas que queremos con eso rendirle un homenaje a todos los músicos chilenos fundamentalmente que han estado peleando que les ha costado que han trabajado que se han esforzado no es fácil ser músico y menos en un país tan chiquitito y tan subdesarrollado como Chile es difícil así que fuerza energía ganas sigan adelante que hay que llegar hasta la última gota hasta la última nota de que puedan sacarle a su instrumento o a su voz un saludo para todos cariñosos de aquí de los jaibas los jaibas por el zapatillo por el zapatillo muchas gracias